Música Ese es el derrame de ese nacimiento, esta que baja se une ahí. Para habitantes como Don Guillermo León Ramírez, es de gran fortuna vivir en medio de nacimientos de agua, pero a la vez sabe que desde su vivienda en la vereda San Luis de Támesis, se ha contaminado estos afluentes con aguas negras durante décadas, algo muy común en las zonas rurales. Porque las aguas negras van a afectar tanto los animalitos, los peces, todo tipo de animales. Hoy cerca de mil familias de Támesis dejarán de vertir sus aguas negras a los afluentes gracias a la instalación de 250 pozos sépticos en 28 veredas del municipio. Y de este modo continuar en esa gran campaña que estamos llevando a cabo de ser el municipio más limpio y sostenible ambientalmente de Antioquia. Mejoramiento en su calidad de vida y alejar los focos de incremento de zancudos, malos olores, además del saneamiento hídrico, es algo que Guillermo Ramírez y las familias beneficiadas reciben de manera gratuita. Ya nos vemos todos beneficiados, ya no estamos perjudicando ni el ambiente, ni a los vecinos con las aguas, ni con todo lo que nos contamina. Sacar la contaminación de las quebradas y enterrarla, es la cultura ecológica que se busca generar en las familias campesinas de Támesis, uno de los municipios con más riqueza hídrica de Antioquia. ¡Gracias!